Capellán Productions presenta Beethoven y el Perico Ripiao Sinfónico 27 de Febrero, Día de la Independencia Dominicana 8.15 de la noche Streaming a nivel mundial La Filarmónica Alemana de Leise Y Orquesta Sinfónica del Cibao Participación de Crispy El Prodigio La India Canela Y Robert Lidiano Streaming a nivel mundial Invitan Amén